Esto pasó en Radio Noticias. Los colegios bioquímicos provinciales y las universidades salimos un poco a tratar de frenar esta locura de la venta libre de un test que es de uso exclusivo en los laboratorios. También vimos en estas últimas dos semanas los que tuvieron oportunidad de ver diferentes canales televisivos, tanto de cable como abierto. Había sobre todo un profesional, el doctor Conrado Stoll, que estaba publicitando incluso con el nombre de las marcas comerciales esta autorrealización de test que se compran en farmacias en una línea que es totalmente contraria a lo que las entidades bioquímicas veníamos pregonando y pidiéndole a la ANMAT y al Ministerio de Salud de la provincia. Lo que hace un poco de ruido, Carlos, es lo siguiente. Primero que el doctor Stoll es neurólogo, lo cual es una especialidad que no tiene una relación directa con lo que es el conocimiento de los test bioquímicos. Tampoco sé hasta dónde es su amplitud de conocimiento sobre la cuestión infectología. Y que un neurólogo esté hablando sobre test bioquímicos en los medios de comunicación a nosotros nos impacta mucho porque nos parece que hay una falta de ética y de incumbencia profesional para hablar de algo que no es lo que uno habitualmente hace. Cuando aparte de hablar de algo, uno le pone el nombre comercial, y no solo le pone el nombre comercial diciendo que son de las dos marcas más importantes, sino diciendo que las otras marcas, casi hablando de segundas marcas, no son recomendables, entonces lo que empezamos a ver es que no es una posición desde los científicos, sino que es una campaña publicitaria. Eso está claro, para nosotros está claro. Independientemente de eso, que es secundario, lo importante de esto era que hay que preservar a la población un test rápido de antígeno que requiere un hisopado nasal o nasoparigio. Hay una técnica que tiene que ser realizada por alguien que esté preparado. Hablamos también de la eliminación de los residuos patológicos y también mencionamos que está en la resolución del Ministerio de Salud de la provincia qué es lo que tiene que hacer el profesional que realiza el test, que es la carga en el sistema de información sanitaria. O sea que también hay un componente importantísimo que tiene que ver con la epidemiología, con el control del paciente contagiado, con el aislamiento, con la preservación de la propagación del virus, que hecho esto en forma casera lo estábamos dejando de lado. O sea, estábamos avalando algo que va en contra de todo lo que se está trabajando desde que empezó la pandemia. Somos Radio Noticias.